...en la reactivación económica del sector cultural como escultura local. Estamos en Escultura Chapinero, iniciamos aquí con nuestras artistas de la playa, así que le pido a toda la ciudadanía que nos va a acompañar, por favor, que conservemos las medidas de bioseguridad, estemos aquí supremamente tranquilos para este inicio de escultura en nuestra localidad de Chapinero. Muchas gracias a todas y todos, y por supuesto este es un espacio nuevamente para reactivar la economía local. ...en los populares urbanos, donde están los mariachis, donde están los tríos, los campionatos, la música llanera y donde estamos los serenateros, a mucho orgullo y a mucho honor. Los serenateros de Colombia, aquí estamos con mucho gusto y de mucho honor, no nos dan pena, es lo contrario, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hacemos porque es un ejercicio cultural de patrimonio. Vamos a interpretar una canción, un nuestro, con los compañeros. Dice así. Música 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 Amigos de fama, un gusto saludarlos, estamos en la playa, reconociendo el trabajo tan importante y maravilloso que hacen los artistas. Hay una convocatoria, se pueden inscribir a través de www.bogotalocal.com.com. Gracias. Música 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 Música